Higuchi Ichiyo en un minuto Higuchi es miembro de la port mafia, básicamente es la niñera de Akutagawa Teniendo un enorme crush en él y llegando a salvarlo cuando Atsuchi le sacó la madre y cuando lo secuestraron Pero a él no le importa, incluso la bofetea por disparar a todos lados Amiga date cuenta por favor En fin, Higuchi no tiene habilidades, así que no sé cómo llegó a su cargo Llegando a liderar al grupo de la lagartija negra, según ellos porque trabaja con Akutagawa Además, aunque se muestra seria en su trabajo y despiadada ante sus oponentes Ella cree que no es material para estar en la mafia También ella creía que Jin era hombre, y para ser sinceros, yo también, hasta que... ¡Puedes romper las palabras! ¡Oh, una mujer! ¡Puedes romper las palabras! ¡Puedes romper las palabras!